Ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Tave Chartea, él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy comentaste, Mauricio, sobre la aprobación del presupuesto de egresos y que están pidiendo que se apruebe sin despilfarro del gobierno federal, estatal y municipal. ¿Cómo va a ser posible esto? Mira, el día de hoy acudimos los panistas de la Ciudad de México a la Cámara de Diputados a entregarle un paquete de más de 35 mil firmas de ciudadanos que respaldan la iniciativa que presentó el Frente, los diputados del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, para exigir que el gobierno federal se recorte el gasto en todos aquellos rubros que representan lujos, que representan dispeño y que representan derroche. En concreto es eliminar el 50% de la nómina de honorarios y el 50% de la nómina de altos funcionarios públicos, así como eliminar los seguros privados, eliminar viáticos y miles de millones de pesos que se gastan en publicidad gubernamental para destinarlo a la reconstrucción. ¿Por qué lo hacemos en este momento? Primero porque acaba de pasar una tragedia que azotó a muchos mexicanos, pero que no solamente se debe a los sismos, sino a otros desastres naturales. Y se requieren miles de millones de pesos para la reconstrucción. Y la iniciativa contempla que ese recorte se impacte en el gasto para la reconstrucción, que todos esos ahorros se utilicen para poder apoyar la reconstrucción. El segundo tema que hoy planteamos es el llamado al gobierno federal a que liberen los recursos de la reconstrucción para la Ciudad de México. Así como lo dijo el día de ayer el jefe de gobierno, urge que los recursos para atender esta emergencia, para atender este proceso de reconstrucción, sean destinados a la Ciudad de México y se puedan empezar ya a trabajar en este proceso de reconstrucción en la Ciudad de México. Nosotros lo que decimos es no al despilfarro del gobierno, apretándose el cinturón, pueden haber recursos suficientes para poder atender esta reconstrucción. Y la verdad, pues fue una gran sorpresa porque miles de ciudadanos en la calle nos dijeron que independientemente de sus simpatías partidistas, estaban de acuerdo con esta iniciativa, con esta iniciativa que le pone un freno al despilfarro del gobierno y que pretende apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos. Hay miles de personas que están afectadas, que fueron afectadas en su patrimonio y no va a ser una tarea ni sencilla ni tampoco de bajo costo. Por eso urge esta medida. ¿Y qué hicimos? Bueno, ya los diputados presentaron la iniciativa, esta semana se apruebe el presupuesto y lo que queremos es que los diputados del PRI pues escuchen estas miles de voces de los ciudadanos y que no hagan oídos sordos o que hagan como que la Virgen les habla y no atiendan este llamado que no es del frente, que no es solamente del plan, del PRD, del movimiento ciudadano, que es el llamado de miles de ciudadanos para que el gobierno actúe con la sensibilidad, el gobierno federal. Y como dice el dicho, ¿no? De centavito en centavito se va juntando el pesito. Cosas tan sencillas como no utilizar los helicópteros del gobierno federal para ir a jugar golf, ¿no? Para llevar a dos o tres grandes personajes a jugar golf. Eso es lo que tiene verdaderamente indignado a la mayoría de los ciudadanos. Los ciudadanos ven el dispendio y por el otro lado pues el retraso, la negligencia, la burocracia para poder pues emprender la reconstrucción y es lo que la gente nos explica. ¿Por qué si hay dinero? ¿Por qué si hay lujos? ¿Por qué no se atiende lo más importante que es pues restituir el patrimonio a muchos de los afectados que se quedaron sin nada, que se quedaron sin tasas, que se quedaron sin ropa? Y mira Mauricio, si quienes están en Los Pinos o están en las secretarías o en la jefatura de gobierno se pasaran por lo menos un día por la noche en las banquetas sufriendo a la intemperie estos dolores que están padeciendo todos los ciudadanos que perdieron su vivienda, por lo menos les calaría, ¿no? Sí, y es lo que más ofende, lo que más indigna. Y nosotros, desde el PAN de la ciudad, lo que hacemos es este llamado a que en este momento que se está discutiendo el presupuesto, esta semana en Cámara de Diputados, pues a que se haga este recorte y que se destinen estos recursos a la Ciudad de México. Obviamente a todas las zonas afectadas, pero que no se olviden pues del proceso de reconstrucción de la ciudad y que dejen de poner pretextos burocráticos. Sí, que sin lugar a dudas los han mantenido a la ligera. A la ciudad, que están tomando a los ciudadanos de la capital como rehenes para que pues el gobierno de la ciudad pague los platos rotos y no están haciendo su chamba el gobierno general. Sí, también te voy a decir que el gobierno de la Ciudad de México no ha hecho su chamba como debiera ser, inclusive la Asamblea Legislativa, ¿no? Ya se les pasó el término del 31 de octubre y no aprobaron ley. Te agradezco mucho, Mauricio Otave, el que nos hayas tomado la llamada y le vamos a dar seguimiento, si me lo permites, en el transcurso de la semana. Yo te agradezco mucho el espacio y hacemos el llamado.